Pequeño No había querido poner a riesgo un tonto corazón Pequeño frontera dulce de mi amor Cuando frunces el sello Desempolvando un sueño que dormía en el fondo de mi voz Eché a jugar tu minúsculo andar Entre mi luna y tu sol Un brillo corcel que reanuda mi piel Cabalgando de azul sobre el gris de mi ayer Y es que sigue así De tener tiempo en esa edad No sé aquel olvido Sospeche que has crecido Y abandonése mi niño pequeño Eché a jugar tu minúsculo andar Entre mi luna y tu sol Y yo corcel que reanuda mi piel Cabalgando de azul sobre el gris de mi ayer Es que sigue así De tener tiempo en esa edad No sé aquel olvido Sospeche que has crecido Sospeche que has crecido Y abandonése mi niño Pequeño te quiero detenido Siempre así Siempre así ¡Gracias! ¡Sospeches! Gracias por ver el video